La verdadera historia de Barbie Hoy le voy a contar la verdadera historia de Barbie y de Ken Barbie era una chica que creció en un ambiente favorable ya que pertenecía a una familia adinerada que procedía de un barrio marginal en el cual la delincuencia estaba al orden del día Él dejó los estudios a temprana edad y empezó a trabajar junto a su tío en la construcción En esa época el mundo de la inmobiliaria estaba en auge por lo que con el dinero que había ganado se compró un auto, un coche Eso era su pasión Ken le gustaba ir al gimnasio y los fines de semana ir a la discoteca Un fin de semana Ken y Barbie se conocieron en una discoteca conocida por la ciudad Felices el uno al otro Todo esto fue cambiando con el paso del tiempo Ken salió más veces solo y volvía a altas horas de la noche Barbie estaba en situaciones que se la ingenió para descubrir lo que estaba pasando Desgraciadamente cuando supo la verdad no se lo pudo creer Ken le estaba engañando con una antigua novia de su barrio Tras esta fatídica noticia Barbie rompió con Ken Tiempo después se vieron envueltos en malas circunstancias por temas de alcohol La chica que sabía con Ken la acabó dejando por el amor de su vida John, el mejor amigo de la infancia de Ken Esto le afectó mucho y Ken estuvo durante muchos tiempos con depresión Barbie le ayudó a recuperarse Y volvieron a estar juntos Ken realmente no la quería Y cada vez que podía se iba a fiestas Intentaba hacer todas las cosas que pudiera Al final Ken dejó a la pobre Barbie por una chica más joven que ella Barbie cayó en la depresión por lo sucedido por Ken Aún así pudo recuperarse y estuvo trabajando en varios empleos temporales Barbie le dio una oportunidad al amor e intentó conocer a chicos nuevos En una de estas conoció a Mars Un apuesto deportista con el cual tuvo relaciones Ella no era la única chica con la que quedaba Mars Una noche Mars apareció muerto en su casa a causa de una de las chicas que lo asesinó por serle infiel Todo el mundo señaló a Barbie y ella acabó entre rejas Con el paso del tiempo llegó el día en que Barbie era libre y podría volver a empezar de cero Ella se casó con un señor mayor y tuvo tres hijos Barbie sufrió mucho maltrato por parte de su nuevo marido En numerosas ocasiones Definitivamente Barbie era una desgraciada en el amor Esto lo hizo huir y dejar atrás a su marido Agresor con sus tres hijos Barbie tras varios episodios fatídicos en su vida Acabó tocando mentalmente y se fue a Las Vegas Para ser actriz en el cine adulto Ella cayó en el mundo de las drogas y su pareja sentimental La condujo al narcotráfico Barbie estaba consumida por la cantidad de drogas Había tomado en estos últimos años A ella le daba igual Hasta el punto de que la policía la detuvo por tráfico de drogas Pero pronto se comprobó que era inocente Por falta de pruebas Barbie consiguió librarse de la muerte Aunque no por mucho tiempo Tras varias disputas en la cárcel Por las drogas En el patio Una presa la mató de una apuñalada Su padre Que pese a todo Lo vivido Quería a su hija Con todo su corazón Decidió fabricar Una muñeca En su honor Con el mismo nombre Barbie O sea Bárbara Su nombre Así nació Barbie La muñeca más famosa Del mundo Esta es la historia Verídica De Barbie La madre La madre se llamaba Ruth Arre Y Era confundadora Con la marca Y lo bautizó en honor A su hija Bárbara En 1974 En Nueva York Y se inspiró En una Muñeca Que se llamaba Libby Esta es la historia Verídica De vida De Barbie Como era Llamarse Bárbara Este es Ken Esta es Barbie Y esta es Teresa De la línea Barbie Muchas gracias Por su apoyo Y por las suscripciones Que tengo Muchas gracias Por estar en mi canal Música 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 Gracias por ver el video.